Jueves movidito para las selecciones mexicanas de fútbol, la acción comienza mañana por la madrugada en punto de las 2.30 horas cuando México Sub-20 intente clasificar a los cuartos de final del Campeonato del Mundo de la Especialidad en Corea del Sur al enfrentar a su similar de Senegal. Los aztecas están prácticamente de milagro en los octavos luego de pasar la fase de grupos gracias a la diferencia de goles. Esta selección promete mucho, pero su juego en los tres partidos anteriores ha dejado mucho que desear. En actividad de la mayor, pero a las 7 de la noche, México enfrenta a Irlanda en New Jersey en el último partido de preparación antes de los encuentros de eliminatoria mundialista de junio y la Copa Confederaciones. En fin, el futuro del tri juvenil que ha obtenido como máximos logros en la competición mundialista, un subcampeonato y un tercer lugar está en juego y en caso de pasar a la siguiente etapa se enfrentará a una potente Inglaterra. Mexicanos e irlandeses se han enfrentado cinco veces con una victoria de México y cuatro empates. Y hay expectativas por el duelo luego de que en el anterior amistoso en Estados Unidos, el tricolor perdió el pasado sábado 2-1 ante Croacia. Los mexicanos harán cambios en su alineación y se espera el regreso del defensa Rafa Márquez, líder del equipo recuperado de una cirugía de espalda. Recuerden que todos los detalles los encuentran en Universo Deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!